Pero creo que también hay otro punto muy interesante, que es una cuestión filosófica también, que tiene que ver con la verdad, y es el realismo. Las cosas están, o las creamos, o participamos en que estén. Si podemos empezar por Antonio, que es una persona que tiene un libro que se llama Realismo, Nacionalismo y Filosofía de la Ciencia, y creo que tiene este tema muy trabajado también, y creo que nos puede definir introductoriamente a todos nuestros oyentes qué es el realismo científico y el realismo. Bueno, en ese tema de nuevo, Gustavo y yo vamos a coincidir mucho, porque yo mucho de lo que escribí sobre el realismo lo aprendí leyendo a Mario Bunge. El realismo, bueno, tiene varios aspectos, pero digamos que hay fundamentalmente tres. El aspecto ontológico, que significa que hay una realidad que es independiente del sujeto cognoscente, independiente en un sentido relevante. Obviamente, no toda realidad es independiente. Por ejemplo, si uno habla de las instituciones políticas y sociales, o de una teoría científica, pues eso no son entidades independientes de la mente de un sujeto. Estamos hablando de que hay una realidad, como hipótesis al menos, ahí fuera, y que esa realidad, al menos en aspectos fundamentales, es independiente de la mente del sujeto cognoscente. Estaría el aspecto epistemológico, que lo que afirma es que esa realidad es cognoscible en sí misma, aunque nuestro conocimiento siempre sea perfectible. Nunca podamos estar seguros de haberla conocido, y mucho menos si pretendemos que esa afirmación sea sobre la totalidad del mundo. Pero aún así, podemos conocer esa realidad en sí. Por lo tanto, la distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno no se sostiene. Demasiado bien, al menos, ¿no? Porque podríamos decir que para el realista el noúmeno es cognoscible. Pero si el noúmeno es cognoscible, entonces no es noúmeno. Es decir, el realista sencillamente lo que diría es, la realidad es cognoscible tal y como es en sí misma, aunque de manera perfectible. Y luego, el tercer aspecto, que sería el aspecto semántico, que es el de la teoría de la verdad como correspondencia. Cuando hablamos de que nuestras teorías, nuestras hipótesis, nuestros enunciados son verdaderos, lo que queremos decir es que corresponden con la realidad. Este último aspecto del realismo no ha sido aceptado por algunos realistas, lo que se llaman realistas sobre entidades. Nancy Cartwright, Ian Hacking, hay algunos realistas que no quieren tener un compromiso con la noción de verdad. No es que nieguen la idea de verdad, pero prefieren no comprometerse con una noción determinada de la verdad. Y en cambio consideran que es innegable que hay una realidad independiente y que la conocemos, ¿no? A eso se le llaman realistas sobre entidades. Pero la mayoría de los realistas mantendrían estas tres testes, ¿no? La ontológica, la epistemológica y la semántica. Luego, alguna de ellas se puede derivar en el sentido de que, por ejemplo, un realista sobre las teorías científicas diría que las entidades teóricas propuestas por las teorías científicas son, deben interpretarse como refiriéndose a entidades existentes. Aunque obviamente a veces podamos fracasar en esa referencia. Cuando se propuso que existía el flojisto, que existía el calórico, o el éter electromagnético, al final se descubre que no existe nada de esto, ¿sí? Bien. Pero eso no debe llevarnos a pensar que cuando hoy día hablamos de quarks, por ejemplo, no debemos interpretar la teoría cuántica en este aspecto, ¿no? Como si en realidad fuera una mera herramienta de cálculo, porque no podemos comprometernos con la existencia de los quarks. El realista diría, no, no, sí, usted se puede comprometer con la existencia de los quarks, aunque evidentemente podemos estar equivocados y algún día podremos cambiar ese tipo de entidades por otras más precisas, ¿no? Esa sería básicamente la idea, las ideas centrales del realismo. Y luego, el realista se basa en un argumento fundamental para él. Aunque, de nuevo, hay algunos realistas que no lo aceptan, pero la mayoría sí, ¿no? El argumento que se conoce como inferencia de la mejor explicación aplicado al éxito de la ciencia. La ciencia tiene un enorme éxito, sobre todo predictivo e instrumental. Podemos hacer predicciones asombrosas sobre fenómenos desconocidos previamente, gracias a la ciencia, y podemos desarrollar una tecnología muy sofisticada. Lo que el realista dice es, la mejor explicación de ese éxito es la verdad aproximada de nuestras teorías científicas. Si nuestras teorías científicas no fueran aproximadamente verdaderas, ese éxito sería un milagro. Y ese es el argumento, digamos, que el realista suele utilizar, ¿no? A mí me parece convincente porque, aunque hay explicaciones alternativas al éxito de la ciencia, son realmente inaceptables. Son tan poco convincentes. Prácticamente la única medio aceptable es la de Van Frassen, cuando dice que el éxito de la ciencia se debe a que hemos sido capaces, por un mecanismo parecido a la selección natural, de abandonar previamente las teorías que fracasaban. Pero claro, eso no explica mucho, creo yo. Bien, yo ahí coincido plenamente, ¿no es cierto? Suscribo todo lo que ha dicho Antonio, y lo que puedo hacer, de nuevo, son algunas notas de pie de página. Algunos matices quizás puedo poner. Cuando uno dice que, por ejemplo, en mi caso, yo también me considero un realista científico, cuando digo que soy realista científico, eso no quiere decir que yo acepte en forma crítica todos los referentes de una determinada teoría científica. Tomemos un ejemplo concreto, la mecánica cuántica, ¿no? Que es una teoría que habla, digamos, tiene referentes a un montón de entidades. Algunas de esas entidades son entidades matemáticas. Por ejemplo, la teoría cuántica hace referencia a espacios de Hilbert, son espacios funcionales infinito-dimensionales. Yo no pienso que esos espacios de Hilbert existan, ni que tengan una existencia independiente de la mente humana. Son construcciones de los seres humanos que aparecen dentro de la teoría. Entonces yo creo que el realista, en realidad, adquiere un compromiso provisional con la existencia tentativa de aquellos elementos de la teoría que son ligados, por, en forma explícita, por axiomas semánticos que especifican su estatus, digamos, de elemento que se supone pertenece a una realidad externa. Entonces, por ejemplo, en la mecánica cuántica, el compromiso del realista es con los sistemas cuánticos, que son cosas como los electrones, como los átomos, como los protones, como los neutrones, pero no con los elementos matemáticos que utilizamos para representar a esos elementos de la realidad dentro de la teoría y a sus propiedades. Por ejemplo, representamos las propiedades de un sistema cuántico por medio de operaciones, perdón, de operadores hermíticos, que operan sobre ese espacio de Hilbert. Por eso no quiere decir que yo crea que existen esos operadores en el mundo. Yo sí pienso que existen los sistemas cuánticos, como los electrones. Entonces, hay que tener ciertos matices. Uno no es realista respecto a todo lo que hay en la teoría. De hecho, no es realista, quizás, respecto a toda la teoría en sí. O sea, uno no piensa que la teoría es una representación exacta de la realidad, es una representación provisional. Y, de hecho, la propia mecánica cuántica ha ido evolucionando también en sus formulaciones originales, también cuando pasó a ser mecánica cuántica para sistemas de muchas partículas, y cuando pasa ya a la teoría cuántica de campo, que es la forma más actual, digamos, de lo que alguna vez se llamó mecánica cuántica. Hoy, por ejemplo, yo entiendo a las partículas elementales como excitaciones de campos cuánticos, y a lo que le asigno una realidad ontológica, por decirlo así, un estatus ontológico, a lo que reconozco como existente provisionalmente, en el mundo, son a esos campos cuánticos. Y lo que llamamos partículas son excitaciones de esos campos, o sea, son propiedades de los campos. Y hay un montón de experimentos que uno puede diseñar para ver si esto que estoy diciendo es correcto o no. Por supuesto que, a medida que profundizamos en nuestro conocimiento de la naturaleza, muchas de estas cosas pueden evolucionar y cambiar. Por eso digo que son suposiciones ontológicas provisionales que deben ser siempre puestas en forma explícita en las teorías para evitar después malentendidos filosóficos. Ustedes saben que alrededor de esta teoría, la mecánica cuántica, ha habido enormes discusiones que se remontan a las famosas discusiones entre Bohr, Einstein, también de Broglish, Redinger, y por supuesto, todos los que estaban del lado de Bohr. Sí, perdón, no de Bohr, no de Max Bohr. Entonces, bueno, todas esas discusiones filosóficas eran porque la teoría todavía no estaba completamente formalizada, no estaba claro cuáles eran los verdaderos supuestos, no estaba claro si el observador estaba involucrado o no, si realmente había objetividad. Llegó un momento que hubo algunos físicos muy reconocidos como Wigner, que llegaron a sostener que la mecánica cuántica era apoyo directo al solipsismo. Pero bueno, después análisis más detallados de la estructura semántica de la teoría muestran que eso no tiene sustento. Entonces, a lo que voy es que el realista crítico, el realista científico, no es un realista que acepta lo que venga. Yo, por ejemplo, puedo ser realista respecto a ciertos aspectos de las teorías científicas, pero no soy realista respecto a las matemáticas, no soy platónico, no creo que el número tres o una función de Bessel son cosas que están ahí junto con la galaxia de Andrómeda o con el Cuartopas. Son entidades diferentes, en mi opinión son ficciones los elementos de la matemática, los distintos elementos de la matemática. Entonces, bueno, todas estas son un montón de matices que hay que introducir, que a veces se pierden en la discusión grosera cuando simplemente te acusas de realista, no, vos estás sosteniendo que todo eso dice la ciencia realidad, y fíjate que en el pasado todas las teorías científicas a la larga estuvieron equivocadas, entonces la tuya también está equivocada, y todo lo que vos crees en realidad no existe. Y no es así, o sea, hay elementos de las teorías del pasado que se van pasando a las teorías y van siendo mejorados en las teorías actuales. En ese sentido, yo discrepo con Feyerabend respecto a la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Creo que las teorías pueden ser comparadas, y de hecho, si uno analiza la forma en que Feyerabend en sus textos plantea, cuando él dice una teoría T, una teoría T' que es mayor, que incluye a T, digamos, son inconmensurables, porque el significado... Bueno, si está comparando la teoría y dice que una es mayor que la otra, que una contiene la otra, evidentemente no son inconmensurables. Y eso se dice en la ausencia de una teoría semántica que efectivamente permita comparar el cambio de significado en el paso de una teoría a otra. Entonces, cuando uno estudia con real seriedad todas estas cosas, se da cuenta que muchas veces hay afirmaciones que son dogmáticas, que son exageradas, y que hay que matizar, ¿no? Entonces, simplemente estos matices son los que quería subrayar como para que las personas que nos miran, nos escuchan, también los tengan en cuenta a la hora de considerar el problema del realismo. Creo que cualquier persona que aspire a actuar en el mundo tiene que ser realista si no quiere chocar con los hechos. Si uno no conoce, por ejemplo, cuál es la situación en este momento realmente entre Ucrania, entre Rusia, digamos, cuáles son las fuerzas de poder, los intereses creados. Si no tiene una representación más o menos confiable de lo que está ahí, puede llegar a cometer errores que le pueden terminar costando la vida a muchísima gente. Entonces, no son cuestiones simplemente académicas que discutimos, digamos, algunos pocos en nuestras clases, sino que son cosas que tienen un profundo impacto en nuestra realidad. Las teorías de la verdad, nuestras concepciones sobre cómo entendemos el mundo, si entendemos que podemos representar al menos en forma realista una parte de ese mundo, creo que son cosas extremadamente importantes para nuestra vida.